María García de Jaime y Tomás Páramo no pueden ocultar sus caras de felicidad en esta etapa de su vida. La pareja está esperando a su tercer hijo y tal y como han confesado en numerosas ocasiones, con esta buena noticia están a punto de cumplir uno de sus grandes sueños que era ser padres de una familia numerosa. Los madrileños ya son padres de dos hijos maravillosos de los cuales presumen siempre que pueden y a esta gran familia se suma un quinto miembro que esperan con toda su ilusión. Además, en esta idílica etapa María ha compartido con sus seguidores que no hay mayor felicidad que ver a su pequeño en una ecografía, aunque también ha asegurado que cada vez que acuden al médico se pone muy nerviosa de lo emocionada que está. Tengo médico y estoy muy contenta pero muy nerviosa a la vez, siempre que voy me pasa. Y luego salgo feliz y emocionadísima pero en el momento de antes lo paso mal, o sea, voy nerviosa mal. Hace solo unas semanas cuando además María confesaba que cada vez su tripa crece más y ya disfruta encantada sabiendo que hay alguien que crece en su interior. Música 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 Música